Tic Tac Tic Tac Tic Tac Bueno pues hola a todos, soy Milenio y bueno chicos, hoy vamos con un nuevo video sobre Kylian Mbappé Queda más o menos una semana para que cierre el mercado de fichaje Y yo desde este canal me comprometo si me apoyáis a tenerlos informados hasta en el último detalle Pero hoy toca un nuevo culebrón del Real Madrid con el jugar francés Y es que según ha podido saber la cadena COPE y según ha afirmado durante la emisión del tiempo de juego La llegada del delantero francés al conjunto blanco va a resultar prácticamente imposible Literalmente la información que ha dado ha sido que el Real Madrid ve casi imposible fichar a Mbappé este verano Y no se plantea intentarlo con Haaland por las comisiones que pedirá Rayola Como saben, el representante del jugador De este modo las ilusiones del madridismo se desvanecerían al no poder contar en su equipo Con uno de los mejores delanteros del mundo Y con el que posiblemente sería uno de los fichajes estrella de este verano Tras la incorporación de Messi al que sigue siendo su equipo, el PSG Además, desde la emisora afirman que el club cree que Mbappé solo vendría si el jeque se cansa de él Ni con oferta ni con cabreos del francés Y es que la actividad del 7 del PSG en las últimas fechas desde la llegada de Messi Ha levantado suspicacias y dudas en cuanto a su actitud Algo que no ha pasado desapercibido ni para la afición parisina Ni para los medios de comunicación Que cada vez que han tenido la ocasión han preguntado por ello en sala de prensa Y bueno chicos, esta es la noticia del día de hoy Yo en mi opinión creo, y para complementar un poco esto que he dicho Que Kylian Mbappé, en mi opinión, no va a llegar este verano No sé si habrá una sorpresa de última hora Pero creo que no va a llegar este verano Al jeque no le hace falta dinero 150 millones de euros es para él lo que para mí 10 céntimos No es nada, tiene mucho dinero, quiere un equipazo Y sobre todo los jeques son muy orgullosos Prefiere que se vaya el año que viene gratis A venderlo por 150 o 180 millones de euros Y reforzar así a uno de los grandes candidatos a ganar la Champions League Como es el Real Madrid Pero bueno chicos, como digo Les mantendré informado puntualmente día a día Sobre este caso muy actualizado del caso Mbappé con el Real Madrid Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así, premiame con tu like Suscríbete si todavía no lo has hecho Para no perderte ninguna actualización Y ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Adiós